muy buenas a todos estamos en kayak go uruguay en un nuevo vídeo una nueva aventura y hoy vamos a armar un pequeño concurso de pesca con la gente que nos acompaña estamos allá con papá que va a participar como estaba muy bien pronto para el concurso bueno con grasa va a encarnar para probar mayor cantidad de pieza no o mayor tamaño mayor cantidad de pieza y mayor tamaño si hay una mayor tamaño cuenta punto nada no estamos por acá pronto para el concurso con curso pesca los tres vamos a participar el que a partir de ahora en una hora saque mayor cantidad de piezas es el ganador en estas barrancas carnada libre entonces carnada libre muy bien empieza el concurso de pesca a partir de ahora la primera una cera acá papá acaba de prender apagamos la cámara y acaba de prender justito otra boguita o dorado no eso es boga si es boga es linda no la pierda como la hoy la que perdiste que estaba gigante por favor y para que valga hay que subirla arriba a la barranca que linda que tenga la caña y la subí no alcanzale las tan zapadas a nano punto uno para nano uno para papá y uno para mí por filmar por filmar bien otro punto seguimos en concurso acá no acaba de prender la segunda recordamos las leyes y las reglas del torneo hay que sacarla y subirla a la barranca para que valga el punto recordamos la tabla nano uno papá uno y por ahora yo cero no 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 relaje subira tranquilo subira tranquilo tranquilo despacito si esa es linda uno y medio sí pero pero está linda punto número dos para nano eso es lindo punto número dos impecable bueno acá va para acá va de sacar la segunda bueno viene en camino está peleando por lo menos está conseguiendo chiquitita eh esa la saca arriba tranqui dale nomás bien punto bueno dos a dos voy a tener que ponerme en campaña jajaja acá nano acaba de prender la tercera la tercera si la logra sacar pasa ojo la caña pasaría a ir tres a dos otra tres la tercera por ahora pasa el primer lugar de la tabla me tocó a mí ahora acabo de prender la primera hay que sacarla y sacar y subirla a la barranca todavía es chiquita pero luego menos prendimos los motores bueno sume la primera la primera de la competencia la primera pieza vamos por la segunda la segunda la 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 Acá no acaba de prender la número 4 En teoría si saca esta prácticamente Queda super primero Ah, por acá Otra boguita más Qué manera de sacar bogas Impresionante Una atrás de otra, ¿no? Todo el día Pero no sé cuántas iremos Más de 30 entre los tres, vamos Sí, más de 30, vamos La número 4 La número 4 De la cosecha No, ya, ya Número 4 Primero Nano va en la competencia Ahí quedan 10 minutos Y se nos está terminando la carnada Papá va sacando 2 ¿Y? ¿Hay esperanza de sacar una tercera o no? Difícil, queda poco tiempo Ahí fue para el agua Impecable Bueno, acá estamos terminando el concurso Pasó una hora Nano va con 4 piezas, ¿no? 4 piezas Papá quedó con 2 piezas Yo quedé con una Así que No hay chances matemáticas De que pase nada extraño Están terminando Lo último de carnada que tienen En el anzuelo A ver si capturan alguna más Pero papá tendría que sacar 2 bogas a la B Así que esto está casi imposible Y Nano quiere sacar la número 5 Para retirarse con el premio Que habíamos dicho Que es un gorrito del canal Para el ganador Así que Me parece que se lo va a quedar Nano el gorrito Bueno Oficialmente el ganador es Laureano ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ganar? 4 piezas Primera vez que me ha hecho ¿Vení a palmar? Primera vez que vengo a palmar ¿Qué te pareció? Excelente para pescar ¿Volverías a palmar o no? Toda la vida Bueno Nano ¿A quién le dedicas esta victoria? A mi querido primo A mi compañero de pesca Rafael Román Muy bien Van los saludos ahí para Rafael Román Que te va a estar mirando Así que un saludo para Rafa Por esta victoria Impresionante